Canal 36 presenta Desde el Toncontín con Celín López El lunes en el Toncontín En este momento tengo acceso al señor Danilo Flores, él es vicepresidente de la Taxis Hoy se había manejado una paralización de taxis a nivel de la capital de la república Por lo que se está viviendo en este rubro, pero la Taxis hoy en qué condiciones está, ¿apoya o no apoya el paro? Muy buenos días, en esta oportunidad pues lastimosamente no vamos a apoyar a los compañeros Sabemos de que la problemática que ellos tienen la manejamos nosotros también ¿Por qué no la vamos a apoyar? Porque nosotros ya con el Congreso, con la Comisión de Transporte del Congreso Nacional Ya nos hemos reunido entre 4 o 5 oportunidades Tenemos pláticas avanzadas, inclusive nosotros ya como Taxis tenemos la plataforma Para trabajar con lo que es el Taxi Ejecutivo, mal llamado Taxi VIP Entonces en ese caso no podemos estar presionando en las calles al sector Congreso Y nosotros también tenemos las negociaciones No son negociaciones sino que pláticas con el Congreso Y en ese caso no podemos estar a dos Tenemos que estar en una y en este caso pues tenemos el diálogo con lo que es el Congreso Nacional Cuando llaman los compañeros y van a paro pues no sabemos No sabemos por qué no nos llamaron a reunión Y ellos no sabemos si es por inseguridad o Taxi VIP o alguna otra problemática Si nos llamaran por inseguridad nosotros seríamos los primeros que estaríamos al frente ¿Cuántas asociaciones se van a ir a paralización? Que tenga conocimiento usted don Daniel Pues si aquí la asociación que está llamando a esto es el AITER del compañero Pedro Gómez Sus razones tienen, las respetamos y las apoyamos indirectamente Pero cuando ellos no nos llaman o no vienen y no nos invitan Nosotros entonces estamos en que cómo vamos a ir a un cumpleaños si no nos han invitado Los que van a hacer nos van a correr de ahí O sea que el tema de lo que ellos los motiva a hacer esta paralización Es por la regularización del VIP, del taxi ejecutivo Es que ese tema yo creo que no es ni de tocarlo Cuando hablan de regularización del taxi VIP no tienen ningún derecho Porque es como que usted tenga cinco vehículos Los pone, ahí dice voy a trabajar como taxi Y llaman unos señores que a saber no son ni dirigentes Sino que lo que ellos tienen es una mal llamada plataforma de ellos Económicamente le dicen a usted páguenme tanto, les da el dinero Y a cambio de qué, si ellos no tienen ninguna, algo legal Que los ampare un permiso de operación como si lo tenemos nosotros Un permiso de operación, un permiso de explotación Pagamos lo que son alcaldías Pagamos al instituto de transporte por la emisión de permisos de operación Pagamos impuestos, pagamos todo y ellos que pagan Pero entonces la paralización, quiero entender De lo que ellos lo motivó a parar sus unidades hoy Es por ese tema, pero no por el tema de la inseguridad que se está viviendo Es que nosotros no podemos, como organización seria Hasta así no podemos decir que ellos se paran por esto Una, no nos han llamado, no nos han invitado No sabemos, no dialogamos No sé cuál es la problemática que ellos están manejando La problemática que ellos manejan es la misma que nosotros tenemos Usted me habla de inseguridad, me habla de taxi VIP, me habla de ilegalidad Con los, perdón, busitos de 15 personas También no hay que descartar que muchos compañeros quitan un vehículo Lo dejan taxi, le ponen un número cualquiera, se lo inventan Y también son competencias de leal contra nosotros Ok, pero ya estrictamente, analizando lo que se está viviendo en el rubro del taxi ¿Qué podemos decirle al pueblo hondureño? ¿Qué tan preocupante es la situación? La situación es muy preocupante Mire, hace dos días enterramos a nuestro compañero luchador, guerrero Como lo fue Ronnie Figueroa Lo enterramos, ya el hombre ya físicamente ya no está En los recuerdos de nosotros queda por lo bueno que él hizo También hay que ver que la balanza pesaba más en favor de, o sea, en lo positivo Cuando nosotros hablamos de temas de inseguridad, eso nos agobia a todos No solo el sector taxi, transporte urbano Y usted también como usuario, como persona Usted sale de su casa, no sabe si va a regresar Eso nosotros lo manejamos bien claro Pero cuando habla del taxi VIP, ese tema nosotros ya estamos con pláticas adelantadas Si lo que van a hacer los compañeros, si fuera por eso, se paran hoy Ya después lo llaman al Congreso, donde nosotros ya hemos ido 3, 4, 5 oportunidades Inclusive quiero recalcarles que entre hoy y mañana nosotros tenemos, seguimos con el proyecto Para lo que es la creación del taxi ejecutivo por parte nuestra Ok, ahora, que tan preocupante es cuando estamos viendo que ustedes ponen denuncias Ustedes anuncian o dan denuncias de muerte, que los están amedrentando, que los quieren matar Y al final perpetúan estos ataques ¿Y qué pasa con esta fuerza de seguridad que se creó para el transporte? Pues yo quiero recalcarles que la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano Sí, esos señores los hemos visto en la calle trabajar Y recalcamos, mire, cuando hablan de puntos, será que no tienen el personal completo O no cubren para estar pendientes cada uno de los puntos de nosotros Pero vemos y recalcamos que los vemos muy poco Entonces, por lo tanto, nosotros pedimos al gobierno Que la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano La haga más grande para que pueda cubrirlos a nosotros Ok, decirle entonces al pueblo hondureño que la inseguridad no solo es estrictamente del tema del transporte Sino que en general, pero reitero la pregunta ¿Qué tan preocupante es para ustedes que todos los días salen a trabajar sin saber Sin tener la certeza que van a regresar? Es un tema que nosotros lo manejamos Ya muchos compañeros ya no están Otros viajaron al extranjero Otras personas han pedido asilo político Ese es un tema muy grande Y yo quiero recalcarle Aquí como personas naturales Que nosotros tenemos nuestros derechos adquiridos Yo creo que no solo nos agobia el transporte Nos agobia en general Por lo tanto, usted puede ver pulperías Tiendas, mercaditos Han desaparecido, ¿por qué? Por los temas de inseguridad Y ese tema, pues nosotros no queremos ahondarlo Porque es un tema ya muy delicado ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? Específicamente, con quienes ustedes están dialogando para otros temas Pero en general, para el resguardo de sus vidas Pues que, en primer lugar, encomendarnos a Dios En segundo lugar, pues llamarlo al Pedir un derecho que nosotros tenemos De que lo que es la seguridad Sea cubierta para cada uno de nosotros En América del Sur ya están confirmados los casos en Brasil y en Ecuador Incluso en México Se supone que en Costa Rica también hay unos casos Pero no sé si realmente han sido confirmados El no del coronavirus es un virus emergente Para el que ningún país del mundo estaba preparado Y ya lo vimos con relación a China Que es una potencia mundial Económica y tecnológicamente Tuvieron que construir un hospital en 10 días Para poder, pues prácticamente abordar este problema Preparado ningún país está Sin embargo, en Honduras Y al igual que en otros países del mundo Ya la Organización Mundial de la Salud Se trató de enviar Todos los protocolos de manejo La información que está fluida continuamente Entonces, en este aspecto De preparación de abordaje Para prevenir Sí, se podría decir que estamos preparados Porque ya la Organización Mundial de la Salud Además de la alerta epidemiológica Que giró el 30 de enero Ya envió también todos los protocolos Hay lineamientos incluso Para manejar los desechos sólidos Que sean precisamente del no del coronavirus Que tenga que ver con las personas Secreciones y todo eso Entonces, en ese aspecto Epidemiológicamente Hablando de protocolos Estamos preparados Pero para abordar una epidemia Tan grande Ningún país lo está Trascendió ayer una información En relación a que No, usted no se me mueva doctora Ahí, yo sí me muevo Ahí Trascendió que solo para 80 pacientes Se podrían atender O sea que Logísticamente La Secretaría solo podría atender A 80 pacientes De darse ya la llegada del coronavirus Sí, es que hay que aclarar Una cosa a la población también Mire Del no del coronavirus Se ha hecho muy poca alfabetización O enseñarle a la gente lo que es Sobre todo aquí en Honduras El no del coronavirus Es una enfermedad viral Febril Que es medianamente contagiosa Que va a cursar con fiebre Y con sintomatología respiratoria Tipo resfriado común Y que puede evolucionar Hasta neumonías graves Que pueden complicarse Llegar a la muerte en las personas Pero en el mínimo de casos Es decir Que a la mayoría de la población Lo que le puede dar Es un resfriado común Sin embargo Va a haber personas Que se pueden complicar Con neumonía grave Cuando yo entiendo Que la Secretaría de Salud Dice Que puede abordar A 80 pacientes Me imagino que es Con relación a las neumonías graves Que necesiten Estar en cuidados intensivos Si usted mira La evolución de la enfermedad Hablando ya en términos epidemiológicos Y en términos clínicos No son casos muy altos Los que se han dado Los que se han reportado Creo que en Estados Unidos No sé Una persona falleció Pero ya estamos hablando De casos extremos En donde estos pacientes Han desarrollado neumonía grave La mayoría de pacientes Se van a poder tratar De manera ambulatoria Es decir Que no van a necesitar Hospitalización Sino que estos pacientes Se les van a dar Todas las medidas De prevención del caso Para evitar contagiar A la gente en su casa Uso de mascarilla Y todo lo concerniente A evitar el contagio O la transmisión de la enfermedad A otras personas Que tengan cercanas Y los que realmente Necesiten ser ingresados O que presenten Cuadros de neumonía Y que necesiten ser tratados En unidad de cuidados intensivos Entonces Se van a llevar A estas áreas ¿Es de estar Verdaderamente preocupado Doctora? ¿O es de qué? Porque una histeria colectiva Tampoco nos beneficia Mire, lo que usted dice Es importante Selim Yo siempre apuesto A lo que la coalición De médicos En acción de Honduras Ha pregonado Desde que fue fundada En el 2017 Que es la alfabetización En salud Que es una de las estrategias Más grandes Que tiene la Organización Mundial de la Salud Y la Organización Panamericana de la Salud Por supuesto Y a lo que O sea Lo que le hace falta A la población Hondureña Es estar informados Alfabetizados en salud Empoderados Del nobel coronavirus Y empoderados También no solo Del nobel coronavirus Sino que también Del dengue Entonces Mire El problema Es que Ha fluido Muy poca información Formal Formal En nuestro país Y todo el mundo Se ha ido Por la información Que maneja En redes sociales El 95% De la información Manejada En redes sociales No es veraz O sea No es No tiene un criterio Científico Entonces ¿Qué debe de saber La gente Con relación Al nobel coronavirus? Que es una enfermedad Un virus Que causa Enfermedad respiratoria Desde un resfriado común Con una sintomatología Que es un poquito Más fuerte Hasta una neumonía grave En el peor De los casos ¿Qué debe de saber La gente? Que no es tan letal No es tan letal La letalidad Del nobel coronavirus Es del 2.3% Global Hablando de todos Los países A nivel mundial Eso lo ataca A cierta edad Exacto Entonces mire Con un 2.3% De letalidad Contrario al SARS Que tenía una letalidad De 10 al 15% Contrario Al MERS Que tenía Una letalidad Del 30% ¿A quiénes va a atacar? Obviamente Va a atacar A las personas Que tenga Un sistema inmunológico Débil A esas personas Es a las que Tenemos que tener Especial cuidado Porque pueden estar En riesgo De desarrollarnos Una neumonía grave ¿Quiénes son? Bueno Los niños menores De 5 años Porque recuerde Que su sistema Inmunológico Todavía es inmaduro Y los mayores De 65 años Porque recuerde Que el envejecimiento De las células Cada día Va mermando Su sistema inmunológico También Entonces va a haber Una respuesta Más tardía O más débil A cualquier Acontecimiento A cualquier virus Que afecte Su salud Partiendo Partiendo de que Muchos manejan Que es cuestión De horas De que llegue A Honduras Ya los primeros casos Que se confirmen Ha trascendido También que una De las muertes Que se registró Recientemente En Islas de la Bahía Fue por algo similar O por alguien Que tuvo coronavirus Y que hasta el momento No se ha querido Confirmar Bueno mire De eso es Vigilancia epidemiológica De la salud A través de la Secretaría De Salud Quien tiene que encargarse De confirmar Y certificar el caso Porque no es así Al chilazo Perdonando la palabra O la expresión Esto pasa por un proceso Las secreciones De esta persona Sus exámenes Laboratoriales Todo eso Que confirmen Y certificen El caso Entonces Tengo entendido Que el caso Ya está siendo estudiado Por la Secretaría De Salud Y en realidad No podríamos decir Que se trata De coronavirus Todavía Hasta no tener Por ejemplo La certificación Y la confirmación De la Secretaría De Salud De Vigilancia Epidemiológica Con respecto Al no del coronavirus Hay que empoderar A la población Pero esto Como les digo Estaría de todas Las organizaciones Que tenemos que ver Con la salud Del pueblo hondureño Y no es de preocuparse Sino que es de estar Tranquilo Y de tomar las medidas Que ya conocemos Para manejar Esta situación Claro que sí Mire Lo peor Que nos puede ocurrir A nosotros Como decía usted Es entrar En histeria colectiva Una persona Que está histérica Una persona Que no sabe Cómo abordar Un problema Toma las peores De las decisiones Siempre Con respecto Al virus Solo Dios sabe En qué momento De entrar Ojalá la mano De Dios Nos cubriera Pero si llegar A entrar A nuestro país Pues no nos queda Más Que estar preparados En la parte De prevención Prevención Porque vamos A esperar Nosotros Que todo el pueblo Hondureño Se contagie Y necesitar De los servicios De salud Si hay cosas Que podemos prevenir A través de acciones Tan sencillas Como el lavado De manos Como evitar El saludo De mano Y de beso Como tratar De cubrirse La nariz Y la boca Al estornudar O toser Entonces hay cosas Que están Bajo nuestro control Y que son medidas De prevención Que podemos tomar Para evitar Por lo menos Que el número De personas Que se infecten Al entrar El coronavirus A nuestro país Sea mínimo En la mayoría De países Donde se ha reportado Coronavirus Donde más coronavirus Hay es en Europa Porque Europa Está muy cercano A Asia Que es donde Se originó La epidemia Sin embargo Si usted se fija En Estados Unidos En México En Brasil En Ecuador Los casos Son pocos casos Y eso es De importancia Epidemiológica También Porque Yo creo Que como población Nos debería De tener Un poquito Más tranquilos Pero siempre alerta Siempre alerta Con las medidas De prevención Niveles de participación Ciudadana De consulta Al pueblo Hondureño Son muy bajos Y por lo tanto Lo que ellos reciben Es la crítica Mordaz De un pueblo Que no aguanta Más Más Trancasos Más impuestos Más aumentos Degradación De degradación Progresiva De su calidad De vida Y siguen Preguntando Funcionarios Con cara dura Por qué La gente Se va Del país Si aquí Tenemos Todo Discúlpenme Que poca Capacidad De análisis Tienen ustedes O qué sinvergüenzada La que ustedes Ponen frente A la palestra Pública Pero eso No se le hace Al pueblo Hondureño Están jugando Con el bolsillo De un pueblo Que está sufriendo De gente Que está muriendo De hambre Por favor Las aplicaciones Es que cada cierto Tiempo Hay que aumentarle Al peaje Pero ¿Cómo puede calificar La sociedad civil El trabajo Que se han hecho En cuanto a las carreteras De nuestro país? Mire, mire Hay que sopesar esto Se han Generado Medidas Para mantener Las carreteras En buenas condiciones Y se están generando Obras Pero de nuevo Aquí el problema Es que se Desproporcionan Los valores Para favorecer A grupos Privilegiados Del país A costa De un pueblo Que está muriendo De hambre Y que está migrando Y de nuevo Ciertos aumentos Son Factibles En países Del primer mundo Pero no en un país Como Honduras De nuevo Estamos en un país Pobre Empobrecido No pobre Pero empobrecido Por las malas decisiones Que históricamente Han tomado Los grupos Que han gobernado Honduras Y ahora Están golpeando Más al pueblo Hondureño Y las incongruencias Siguen Porque la EH Está demandando A Honduras Imagínese usted No Y al final En río revuelto Ganancia de pescadores Aquí lo que pasa es Que se toman Malas medidas Se dejan Cláusulas Jurídicas Abiertas Precisamente Para que No haya estabilidad Y para que grupos Puedan hacerse Millonarios Y billonarios A costa suya Y a costa mía ¿Por qué el Congreso Lo permite? Porque esto Todo pasa por el Congreso Politiqueros Al final de cuentas Politiqueros Que no les importa El pueblo hondureño Sino que Sus propios intereses Y los intereses De los grupos Que ellos llegan A representar Esto de que llegan A favorecer A ciertas comunidades No, no es cierto Mire La mayoría De los diputados Están buscando Intereses De grupos privilegiados No les importa El pueblo pobre Que está muriendo Y de vez en cuando Sacan medidas Que si son correctas Las sobredimensionan Hacen mucha publicidad De estas medidas Para decir Estamos trabajando Por ustedes Pueblo hondureño Que no nos den Atol con el dedo Vienen elecciones Hay que comenzar A castigar A esos malos Partidos políticos Y a esos malos Politiqueros Que en vez de pensar En el sufrimiento Del pueblo Piensan en cómo Llenarse las bolsas Y cómo favorecer A sus amigos Y amigas En empresas Hay políticos Que quieren La suspicacia El hecho De que se den Estas concesiones Y que después Establen demanda Ya se han dado Hechos Bueno mire Si Se podría ver Desde tres perspectivas La primera Como un acto De colusión Entre los que Dan Estas Estas concesiones Y el concesionario Y dos Se puede ver También Como un reflejo De lo que tenemos En el país Un país En donde no hay Reglas claras Y por lo tanto Las empresas Que vienen a trabajar A nuestro territorio Se van con el Mal sabor De boca De que no hay Seguridad jurídica Que no hay Cumplimiento Tampoco Cualquiera De las dos Cosas Que esté Pasando Es grave Y no hay Ningún tipo De medida Al respecto De parte De los tomadores De decisiones Por eso De nuevo Regreso Al tema Central Litoral Si no Votamos En contra De estos Politiqueros Que han arruinado Nuestro país Estamos mal La reelección Piden algunos Sectores Claro Que la van a pedir Si los mismos Politiqueros Son los que pidieron La primera reelección Y sabemos Que es ilegal Y legítima E inconstitucional Pero no les importa De nuevo El hecho De que pidan Reelección Es la evidencia Más clara Que yo les puedo Presentar a usted De que a estos Politiqueros No les interesan Los sagrados Intereses Del pueblo Hondureño Hay una demanda También Del procreador Político De la cartera Que conduce De la barca De la zona Atlántica Del país Que no se sabe Cuál fuera Al final Y ahora también Cae EH Bueno No tengo información Sobre esa primera demanda Que usted menciona Sin embargo De nuevo Es importante Que en Honduras Se generen Normas claras Que se cumplan Con Digamos Estándares De calidad Respecto a Digamos Los contratos Pero siempre Y por eso Quiero regresar Al tema Del peaje Las medidas Que se tomen Los contratos Que se firmen Deben favorecer Al pueblo Hondureño Recordando Y poniendo Como actor Primordial Al pueblo Más pobre De Honduras Recordemos Que hay gente Que está sufriendo Y que está muriendo De hambre Hablamos Hablamos De peaje Hablamos De energía Pero también Hay que meter Las concesionales De los aeropuertos Hay abusos Y se mira Que como que Lo que se negoció Se está Tocando Sobre la marcha Específicamente Con lo que está Pasando en Palmerola Bueno Mire Yo no tengo Tanta información Sobre ese tema Y no me gustaría Opinar sobre algo En lo que no me siento Totalmente informado Pero de nuevo Caemos En que somos Un estado Que todavía Reflejamos El tercer mundismo Aún En las acciones En las ejecutorias Del gobierno En la falta De regulaciones En la falta De cumplimiento Pero sobre todo En la falta De cumplimiento Al pueblo Hondureño Es que mire Yo no voy a venir A usted Y le voy a hablar Con leguleyadas O con terminología Jurídica Para decirle algo Que está a plena vista De todos Y todas El pueblo Sigue sufriendo Y sigue sufriendo Por las medidas Leoninas Las medidas Corruptas Puedo decir De una clase Política A la que no le importa No le importa Que la gente Siga sufriendo El martes En el ton continuo Yo creo que todo El esfuerzo De monitorear El proceso electoral Desde su construcción Desde sus cimientos Es fundamental Yo creo que en el caso Particular De todo el proceso De enrolamiento De todo el proceso De construcción De ese nuevo Censo electoral De lo que tiene que ver Con la emisión De la nueva tarjeta De identidad Lo más importante Es estar cerca De los tomadores De decisiones Para evitar Cualquier tipo De manipulación Cualquier tipo De sesgo Y cualquier tipo De deficiencia Ya que sin duda Alguna Esa que es Materia prima Para tener Buenos comicios Si las cosas No se hacen bien Pudiésemos Tener consecuencias Funestas Sin embargo Me llama mucho La atención Que aquello Que en el pasado Se había convertido Como la llave Para solucionar El problema De este De la De la configuración Del nuevo proceso electoral Ahora está fallando Antes decía Que estando Todos los partidos Políticos Más importantes De ahí Se resolvía Todo Y continúan Las quejas Esa solamente Es una señal inequívoca De lo que desde La sociedad civil Planteamos Aquí se requiere Más que una Partidización De estos agentes Electorales Que existan Competencias Y capacidades En el personal Que se va a hacer Cargo del mismo Yo creo que se cometería Un grave error En no tomar Las decisiones Rigurosas Para tomar Estas Estas Decisiones Por si de que Nosotros como dirigentes De juntas de agua De Azosa Que estamos representando Todas las juntas de agua Del distrito central Pues estamos Supamente Preocupados ¿Me entiendes? Porque ahorita Teníamos Un racionamiento De ocho días Y posiblemente Ahorita vamos a tener Un racionamiento De nueve a diez días O sea que Los aumentaron De uno a dos días más Y es preocupante Porque no podíamos Tomar agua Ni a los ocho días Peor que ya tengamos De nueve a diez días Y entonces Y la verdad es Que no hay agua Pues ha hablado Bueno ahorita De que la La represa Están caducando Y entonces No hay Suficiente agua Para mantener El racionamiento Y van a Ahorita pues Que están dando Racionamiento Hasta con las cisternas Entonces es preocupante Porque la gente De las partes más altas Que están abasteciendo Estas cisternas Que las que venden Y las que ha puesto El gobierno A suplir esta necesidad Pues No 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 le están dando El servicio de agua Completo pues Entonces son Porque el gobierno Ha puesto aproximadamente De setenta cisternas Para todo el distrito central Es muy poca ¿Cómo va a abastecer? ¿Un millón? ¿Un millón? ¿Un millón? ¿Un millón? ¿Un millón? De un millón A un millón Setecientos mil Más o menos Y Y además En las En las partes altas Es donde Le van a dejar Una vez a la semana Una vez cada quince días Y entonces Esta gente Tiene que comprar Más caro El El barril de agua A nivel de las cisternas Que Que es el negocio Redondo Que tienen las cisternas Entonces Están vendiendo Un barril de agua Aproximadamente A cuarenta Unos A cincuenta Otras setenta A según El lugar Donde lo De lo Lo hagan llegar Y estaba viendo Yo ahorita En la mañana Pues Donde había Una cola de cisterna Allí En la divana Donde la divana Está el desvío El country Entonces Es preocupante Pues porque Esa gente Va midiendo El 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 Carreo De esta agua Y el turno Que le llegue Pues para poder llenar Una o dos viajes Al día Nosotros El planteamiento De nosotros Es De que se Empiece pues A accionar Pues a Porforar pozos Para Para abastecer Pero Esa es una 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 Pura Política Todo eso No se No se Ha visto Acción No se Ha visto Nada Sobre Esa Desporforación Desde Pozo Porque Incluso Pues hablábamos Con el Alcalde El otro Día Y A donde Cree Que está Botada La Maquinaria En Sabana Grande Y La Maquinaria Que tiene Para Que tiene El SANA Para Porforar Pozo Y Otra Cosa Es que Ellos Nos Se Han Preocupado Pues Como Autoridades Darle Darle Seguimiento A esta Necesidad El Miércoles En el Don Contín Este es un Mecanismo Univer Es un Mecanismo Universal Del Consejo De Derechos Humanos De Las Naciones Unidas Con Sede En Ginebra Este Consejo Examina A Los 193 Estados Miembros De Las Naciones Unidas En Materia De Derechos Humanos Para Ver El Cumplimiento De Sus Obligaciones Y Compromisos Este Examen Se Realiza Cada Cuatro Años Y Medio En El Cual El Estado Presenta Sus Informes Y También Sociedad Civil Presenta Sus Informes Sombra Para Contralistar Lo Que El Estado Presenta Al Final De Este Examen Se Hace Un Informe En El Cual Los Estados Miembros De Las Naciones Unidas Presenta Sus Recomendaciones En Los Cuales El Estado Pudiera Mejorar La Situación De Derechos Humanos En El País Y La Última Vez Que Se Hizo Este Examen Periódico Universal A La Fecha Las Recomendaciones Que Se Habían Dado Para Honduras Se Acataron O No Se Acataron Cuáles Son Los Principales Hallazgos De La Violación A Los Derechos Humanos Que Constantemente Tenemos En Nuestro País Bueno No Se Han Cumplido Esta Es La Tercera Vez Que El Estado Se Hace Este Presenta De Que Ha Cumplido Sus Obligaciones Sin Vergar En El Campo No Se Pueden Ver Esos Resultados Por Ejemplo De Ellos Están Los Éxitos Masivos De Migrantes Es La Alta Deserción De Jóvenes Y Niños En El Sistema De Educación Los Altos Índices De Asesinatos Violentos De Mujeres Si No Me Equivoco A La Fecha Tenemos Este Violentos De Mujeres Hay Una Secretaría Que Trabaja En Relación A Los Derechos Humanos Y Un Comisionado Nacional De Derechos Humanos ¿Cuál Ha sido La Evaluación Al Papel Que Ellos Han Desempeñado En Este Tema La Verdad Es Que Este Es Un Papel Un Poco Más Oficialista Porque Ellos Deberían De Estar Acompañando A Los Defensores De Derechos Humanos En Los Diferentes Ámbitos De La Defensa De Los Derechos Humanos Y No Hay Un Acompañamiento Más Bien La Reacción Del Estado Es De Criminalizar Y Perseguir La Defensa De Derechos Humanos Y Justamente Eso Criminalizar Y Perseguir Hay Un Mecanismo De Protección A Defensores De Derechos Humanos No Se Está Manejando Este Mecanismo También Ese Mecanismo Pretende Violencia Que Sufren Los Defensores De Derechos Humanos En El Estado De Honduras Es Uno De Los Países Donde La Defensoria De Derechos Humanos Es Muy Riesgosa Este Mecanismo No Brinda Las Medidas Adecuadas Para La Protección De Derechos Humanos No Cuenta Con El Presupuesto Suficiente Y No Ha Diferenciado Las Situaciones De Los Diferentes Defensores Para Aplicar Las Y También Los Defensores No Confían En Este Mecanismo Dado Que Los Mismos Violentadores Son Los Que Supuestamente Les Tienen Que Proteger Y Si Tenemos Estas Constantes Fallas Por Parte Del Estado A Que Sanciones O Que Mecanismos De Coerción Se Podrían Implementar Para Que El Estado De Honduras Y Los Entes Que Están Garantizados A Defender Los Derechos Humanos Lo Pagan De Manera Imparcial Este Sería Con En El Derecho Internacional No Se Puede Obligar A Un Estado A Acatar Sin Embargo Pueden Haber Otro Tipo De Medidas De Presión Por Ejemplo Las Recomendaciones Es Una De Las Formas De Incidencia Y De Obligar A Un Estado Por Así Decirlo A Cumplir Con Ciertas Obligaciones Pero Lamentablemente Ya Tuvimos Recomendaciones Y Estas No Han Sido Acatadas Sin Embargo Hemos Tenido Pequeños Triunfos Por Ejemplo En El Examen Periódico Anterior Una De Las Recomendaciones Que Resultó Fue La Instauración De Las Oficinas Del Alto Comisionado Y Tenemos Las Oficinas Uno De Los Resultados Sin Embargo Ahorita Se Está Debilitando Bastante Las Oficinas Del Alto Comisionado Que Ha Que Nos Ha Acompañado En Esta Lucha Constante ¿Cuáles Serían Las Principales Recomendaciones Para Esta Evaluación? Bueno Son Varias Recomendaciones Como Le Comento El Fortalecer La Institucionalidad Por Ejemplo Particularmente Fortalecer El Poder Judicial Dado Que No Existe Una Independencia Judicial Entonces No Se Le Garantiza El Impartir La Justicia De Una Forma Idónea Ya El Coordinador De Libre Manuel Zelaya Rosales La Semana Anterior Dijo Que Un 90% Estaban De Acuerdo Con Las Reformas Electorales Pero No Seguimos Escuchando Segunda Vuelta No Escuchamos Balotaje No Escuchamos Voto Electrónico Ya Eso No Está Dentro De La Agenda De Reformas Electorales De Libre Si Se Han Dado Ya Alguna Reforma ¿Verdad? Reforma La Ley Cuando Se Da Los Representantes De Libre En Los Organismos Electorales Y Se Está Trabajando La Comisión En Otras Reformas Pero Todavía No Hay Acuerdos Para Segunda Vuelta No Hay Acuerdos Para El Voto Electrónico Esto Porque El Partido Nacional Se Opone Y En Esas Reformas Sin El Voto El Partido Nacional No Pasan Porque No Se Tienen Los Suficientes Votos Para Hacer Esas Reformas De Acuerdo A Los Intereses Del Pueblo El Pueblo Está Exigiendo Segunda Vuelta Pueblo Está Exigiendo Voto Electrónico Y Hay Otra Reforma Ahí Si Han Habido Acuerdos Ya En La Comisión Esta Ley Tendrá Que Llegar A Finales De Este Mes De Marzo Al Congreso Para Ser Discutida Y Aprobada Pero Para Calificar Lo De Que Estamos Ya Avanzado En Un 90% O Cree Que Ahí Le Faltó El Cálculo A Don Mel Porque Si No Está Involucrado Este Tema Cómo Poder Decir El Avance Último De La Comisión Sé Que Hay Avance Sé Que Hay Avances Hay Una Comisión Lo Que Si Aspiramos Nosotros Es Que Hayan Reformas Que Vengan A Cambiar El Sistema Electoral En Honduras Que Hayan Reformas Que Vengan A Dar Más Tranquilidad Más Confianza Y Transparente Transparencia Al Proceso Electoral Que Se Va A Cabo El Próximo Pero Haciéndole una Pregunta Honesta Don Juan ¿Usted Cree Que Todas Las Reformas O Los Cambios En Política Se Dan Y Pasan Porque Ustedes Como Libre Ya Tienen Representantes En Los Entes Electorales No Eso Solo Es Una Parte Eso No Es Todo Eso No Es Todo En Ningún Momento Es Es Una Parte De La Reforma Pero Las Reformas Aquí Para Que Sean Reformas Que Transparenten Falta Mucho Más Aquí Hay Que Volver Los Procesos Electorales Confiables Porque El Pueblo Hondureño Ahora No Confía En Los Procesos Electorales Por Todo Lo Que Se Ha Lo Que Tanto Hemos Estado Escuchando Le Reitero La Segunda Vuelta El Voto Electrónico Que En Teoría El Pueblo Hondureño Y En La Colectividad Considera Que Eso Si Son Reformas Electorales Mire Yo Estoy En El Congreso Nacional Y Conozco La Posición Del Partido Nacional Se Ha Opuesto A Toda Reforma Y Lo Poquito Que Se Pueda Alcanzar Ahora Es Por Presiones Por Presiones Del Pueblo Presiones De La Oposición Pero Por Voluntad De Los Cachurecos Que Son La Mayor De La Bancada En El Congreso No Ha Habido Ninguna Voluntad De Todas Son Las Trabas Que Se Han Venido Dando En Estas Reformas Electorales Que El Pueblo Si Aspira A Tener Reforma En temas Estrictamente De Su Partido Político Ya Hay Alguna Alegría Porque Xiomara Aceptó Pero Seguimos Viendo A un Carlos Eduardo Reina Y un Wilfredo Méndez Trabajando Fuertemente Para Para Lograr Ser Ellos Los Que Representen A su Institución Política Como Candidatos Presidenciales Si Hay Tres Candidatos En Libre Xiomara Que Le Apoyamos Seis Corrientes Y Están Los Otros Dos Y El El Respaldo El Apoyo En Libre Va a Ganar Pero Eso No Significa Que Los Otros No Deben O No Pueden Participar Si Ellos Están Participando Y Vamos A Elecciones Primarias En Marzo Del 2021 Donde La Base Del Libre Va a Decidir El Candidato A través Del Voto Directo Y Secreto En Las Urnas Pero Hemos Visto Alguna Inconformidad También En Videos Que Circulan Que Dicen Que No Quieren Imposiciones Y Que No Quieren Que Nuevamente Pues En Teoría Tenga Alguna Parte Libre Esa Sensación De Que Están Imponiendo No 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 La Estamos Imponiendo Y Se lo Dijo Con 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 Al Contrario Más Bien Xiomara No Quería Aceptar La Candidatura Y Por Petición De Cuatro Corrientes Ella Aceptó Xiomara No La Estamos Imponiendo Estamos Trabajando Para Que Gan Eso Si Y Estamos Trabajando Con Mucha Firmeza Trabajando Tesoneramente Para Ganar Las Elecciones Primarias Y Ganar Las Elecciones Generales Eso Si Pero Nada Imposiciones Hablan De que Posiblemente Podría Haber Una Nueva Alianza Una Vez Pasada En Las Elecciones Internas Libre Ha Hecho Propuestas Para Alianza Nosotros Estamos De Acuerdo Con Alianzas De Las Fuerzas Políticas Y Oposición Pero Estas Alianzas Se Trabajarán Después De Las Elecciones Primarias Que Serán En Marzo 2021 Porque Hay Que Ir A Elecciones Primarias Para Sacar Los Cargos De Elección Popular Y Nosotros Estamos De Acuerdo En Ir Alianza Con Todas las Fuerzas Políticas De Oposición La Propuesta Es Para Las Fuerzas Políticas De Oposición No Seleccionar Solo Una Con Todas Con Todas Aquellas Que Estén De Acuerdo En Que Saquemos La Dictadura Y Que Ganemos La Presidencia Para Hacer Los Cambios A Favor De La Sociedad Hondureña Cómo Está La Lucha De Los Partidos Que Están En El Inscritos En El Consejo Nacional Electoral Pero Que Quieren Ser Invisibilizados Por Los Tres Mayoritarios En Cuanto A Las Credenciales En Cuanto A Su Presencia En Las Mesas Electorales Sigue Esta Lucha Por Parte De Los Partidos Pequeños Nosotros Somos Respetosos De Las Diferentes Posturas Hay Autocrítica Hay Reflexión De Que Nosotros Tenemos Que Mejorar Pero En Alguna Medida Yo Creo Que Si Ha Habido Una Campaña Desleal Porque Se Ha Vendido Como Que Los Partidos Alternativos O Partidos Pequeños Como Llaman Somos Los Responsables Del Tema Credencial Cuando Por Ejemplo En Las Elecciones Internas Ha Quedado evidenciado Y Han Habido Muchas Denuncias En Las Diferentes Corrientes De Los Partidos Principales Que Han De Elecciones Internas O Primarias De 20 Credenciales Manipulación De Resultados Y El Tema De La Mesa Electoral Hablando De Las Internas Y Tenían 18 Y Pico Mil Actas De Cierre El Día De Las Elecciones Y Que Implica Esto O Que Dos Factores O Que No Tenían Todos Los Representantes De Mesa Electoral Que Yo No Creo Porque Son Partidos De Membresía Alta O También Hubo Tráfico De Credenciales Y Lo Que Pasa Que Aquí Solo Se Hice Una Media Verdad Porque El Tema Credencial Es Problema General Donde Estamos Todos Los Partidos Políticos En Alguna Medida Esto Se Quiso Vender Como Que Solo Somos Los Partidos Alternativos Pero Poco A Poco La Información Va Saliendo A La Luz Pero Yo Creo Que Lo Importante En Este Momento Es Que Nosotros De 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 Que Es El De De Garantizar La Participación En Igualdad De Condiciones La Ley No Habla De Partidos Grandes Y Partidos Pequeños La Ley Habla De Requisitos Y De Partidos Políticos Entonces Vamos a Premisa Estamos Haciendo Plantamientos Porque Aquí El Tema Más Complicado Y El De 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 Yo No Entiendo Que Hayan Fuerzas Políticas Que Defiendan Un Bueno Si Queremos Transparencia Y Vamos a Hablar De Que El Tema La Creencia Es Un Problema Bueno Salgamos Todos Los Partidos Políticos Y Nadie Tenga Creenciales Pero Cuando En La Práctica También Los Partidos Tradicionales Han Estado Manchados Con La Manipulación De Creencial Están Siempre Se Ponen Como Los Garantes Como Los Idóneos Como Los Más Transparentes A Defender Entonces Nos En Que Estamos Entonces Al Final Es Como Más De Lo Mismo Entonces De Una Manera Respetuosa Lo que Hacemos Que Por Lo Menos Lleguemos A posiciones Intermedias Donde Se Pueda Garantizar La Participación Igual De Condiciones Aparte Las Sorteo Entonces Significaría Que Dos Representantes De La Mesa Electoral Se Van A Sortear Entre Ocho Partidos Políticos Y Hay Otra Propuesta Que Dice Que Hay Cinco Propietarios En Los Cuales También Van A Estar Los Tres Principales Partidos Y De Otros Dos Partidos Van Estar Por Sorteo Nosotros Hicimos Dos Planteamientos O Dos Propuestas Más Bueno Si El Creencial Ciudadanicemos La Mesa Al Parecer No Hay Voluntad Política Para Ciudadanizar La Mesa Y Que Los Partidos Políticos Se Salgan De La Mesa Electoral Entonces Parece Que La Dinámica La Voluntad De Que Los Partidos Políticos Sigan En La Mesa Electoral Hicimos Una Segunda Contra Propuesta Si El Tema De Cobertura Y La Manipulación De Creencial Y Los Partidos Grandes No Se Van A Salir De La Mesa Y Que Ha Estado Comprobado También Que Ellos También Manipulan Y Hacen Tráfico Con las Credenciales También Entonces Bueno Llevemos Una Situación Alterna Donde Los Den La oportunidad Que Por lo Menos Si Se Dice Que Los Partidos Pequeños No Tenemos La Capacidad Para La Mesa Electoral En La cual También Queda evidenciado Que Los Partidos Grandes Como Partido Libre Y Partido Liberal También No Tienen Capacidad De El Total De La Mesa Electoral Entonces Denos La oportunidad De Que Por A veces Los Partidos No Tienen Confianza De Unos Con Otros Y La De Los Partidos Grandes Es Defender El Voto Pero Yo No Entiendo Cómo Es que Quieren Defender El Voto Y Quieren Que Los al Congreso Nacional y decir que ya está en un 90% todo el tema de las reformas electorales listo. Y la pregunta es, bueno, ¿sólo porque es libre, ya tiene sus representantes en los entes electorales y es que ya están todas las reformas? Y es lo que nosotros planteamos muy respetuosamente. Miren, no hay que ser egoísta. Yo creo que eso no debe ser la visión de un líder político, ni mucho menos de un estadista. Porque uno siempre tiene que pensar en términos generales del fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento de las reglas también. Porque eso va a determinar de que por lo menos no se vuelva a repetir una crisis social y política como se repitió en las últimas elecciones. Entonces, el asunto es de que esto a veces se construye a medias porque a veces solo pensamos en el interés individual, no en un interés general. Y yo creo que se debe garantizar por lo menos una correcta democracia que le dé la oportunidad a cualquier ciudadano, hombre o mujer, que se quiera organizar y que quiera participar en política, de que por lo menos haya unas condiciones para que pueda participar en igualdad de condiciones. Entonces, eso implica por lo menos ver más allá de los intereses de un partido político y velar por todos los sectores de la sociedad y todos los sectores en el ámbito político. La lucha continuará. El bloque de partidos alternativos es fuerte y se tiene que hacer sentir. O sea, ustedes van a continuar pujando para que las condiciones sean equitativas y se respeten en igualdad de condiciones. No porque un partido tenga mayor militancia significa que ese es el que predomina. Como usted dice, la ley habla de requisitos y de partidos. No, y seguimos trabajando en eso. De hecho, estamos trabajando en más propuestas. Todavía tenemos por lo menos unas dos semanas antes que se presente el anteproyecto de ley del Congreso Nacional. Todavía hasta el día que se presente tenemos la oportunidad de cambiar y por lo menos lograr una ley que por lo menos garantice la igualdad. No sé, una vez que se cierre la puerta de las reformas electorales, de aquí a cuánto tiempo adelantamos a tener la oportunidad de hacer otras reformas electorales, pero lo que sí hay que tratar de unir esfuerzo con todos los sectores ahorita para estas próximas reformas es que se garantice la igualdad de participación y que se le dé la oportunidad a todos los sectores, que no se restrinja, que más bien hay inclusión, no exclusión como quieren otros sectores, que esos son los principales valores democráticos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo propuestas y vamos a seguir tocando puertas y haciendo lobby con los demás sectores políticos para por lo menos lograr una ley que pueda fortalecer la democracia y que pueda fortalecer la participación de todos los sectores de la clase hondureña. El jueves, en el Toncontín. Estamos con el gerente del aeropuerto internacional de Toncontín, Claudio Moncada. Bueno, ¿cómo se están preparando para implementar los protocolos a tiempo para evitar el ingreso de viajeros con posibilidades de traer el coronavirus? Sí, muy buenos días. Sí, ese protocolo se encarga la Oficina Sanitaria Internacional, que es controlada por la Secretaría de Salud Pública. Ellos ya tienen su protocolo, ellos ya tienen sus procedimientos, que son los mismos seguidos a nivel mundial en los otros aeropuertos. Y nosotros como empresa y las otras empresas, hemos tenido una reunión con el Ministerio del Trabajo, específicamente el Ministro del Trabajo nos especificó de que hay que llevar unas ciertas medidas de control para nuestra higiene y seguridad. Y a partir de ayer en los aeropuertos, puertos marítimos y aduanas, tengo entendido que han estado llegando inspectores del Ministerio del Trabajo para determinar cada empresa que está dentro de esas áreas que les he dicho, es determinar el nivel de contacto que se tiene con la gente que viene, sobre todo día de afuera, para ver la cantidad de mascarillas, de jabón gel, de guantes, que se requiera. Pero sí cuentan con los insumos necesarios. Estos protocolos establecen, por ejemplo, la utilización de termómetros, la utilización de guantes, mascarillas. ¿El personal del Toncuentín está...? Correcto, yo sé que el personal de la Oficina Sanitaria Internacional cuenta con todo el equipo necesario para tanto la profesión de ellos. Recuerda que ellos son los primeros que tienen el contacto directo con las personas. Ellos sé que han sido provistos con todo el equipo necesario, ¿verdad? Para la seguridad de ellos y el control también. Ahora, ¿cómo le podemos explicar o qué le podríamos decir a algunos usuarios del aeropuerto que se han visto impactados con noticias como la siguiente? ¿De repente una señora tuvo un paro cardíaco recientemente? ¿Un niño también tuvo problemas en las gradas eléctricas? ¿En algunas ocasiones hemos visto goteras o que las gradas están en mal estado? ¿Y dicen, bueno, tal vez la concesionaria no está haciendo bien la administración del Toncuentín? No, mire, cuando son goteras, usted sabe, pues, en su casa tiene goteras, eso se trabaja constantemente, nuestro departamento de mantenimiento, pues, lo repara y ahorita, pues, sé que hemos avanzado bastante y prácticamente, pues, goteras, bueno, no ha llovido tampoco, pero no tenemos goteras. En cuanto al niño que usted mencionó, pues, ahí son descontroles de los padres de familia. Usted que es padre y yo que soy padre, pues, hay que agarrar a los niños, hay que controlarlos, no hay que dejarlos que estén subiendo y bajando las gradas eléctricas solos, que no estén jugando en los ascensores, que es común ver eso también. Y recuerde, pues, de que puede, bueno, puede haber robo de niños, ¿verdad? Y ahí son los padres, nosotros como padres tenemos que ser responsables, ¿verdad? Las gradas eléctricas a los ascensores se les da mantenimiento, ¿verdad?, semanal y, pues, tratamos siempre nosotros de mantener todo, ¿verdad?, en disposición para el bienestar de nuestros usuarios. Después de lo que vimos con el ingreso de la primera paciente que supuestamente venía, bueno, venía de Taipei y tenía sospechas de coronavirus, muchos nos preguntamos, ¿el aeropuerto cuenta con alguna clínica, un específico lugar para poder atender a personal así? Porque siempre nos consultamos ese tipo de cosas. Correcto, en el área de Guaratura Internacional específicamente, ahí hay un área, ¿verdad?, que se ha diseñado, ¿verdad?, para, bueno, no solo antes de pensar de que el coronavirus, que sabíamos no existía, pues, para otro tipo de pandemias, hay un área específica en lo cual, pues, hay cuarentena, hay lugares de entrevistas, en lo cual está equipada, ¿verdad?, con todo lo necesario y toda esta solicitud de la Secretaría de Salud Pública para poder, eventualmente, controlar cualquier pandemia, ¿verdad?, y poder aislar y después mandar a los lugares hospitalarios, centros hospitalarios necesarios. ¿Está afectando el coronavirus la cantidad de viajeros, de personas viajantes, porque trascendió que no iban a vender incluso boletos, algunas aerolíneas, ¿es esto así? No, aquí, pues, no tengo esa información, aquí los vuelos son normales, recuerda, aquí tenemos, pues, son conexiones y ahorita estamos en lo que se denomina temporada baja, pues, lo cual se mira reflejado, pues, no hay mucha ofensa de pasajeros debido a que están los trabajos, las universidades, colegios y escuelas, pues, no hay un espacio feriado más que los fines de semana y ahorita que viene ya la temporada de Semana Santa y ya se va a volver a tener otra vez un incremento una semana antes y durante la semana y semanas después, recuerda que ya se da toda una semana. Con la habilitación de Palmerola, ¿cómo se vería afectada la regularidad y el trabajo aquí en el Toncontín? Bueno, esa información, pues, nosotros no la manejamos, ya son esas informaciones que ya la maneja el gobierno, ¿verdad?, y nosotros como aeropuerto internacional Toncontín, nosotros estamos siguiendo trabajando normalmente y, pues, siempre recibiendo y despidiendo a los pasajeros. Pero, ¿se manejaría que con la habilitación de Palmerola ya Toncontín no tendría la categoría internacional, sino que para vuelos domésticos? ¿Cómo lo están previsualizando ustedes? Eso, como les repito, esa información ya la maneja ya internamente lo que es autoridad del gobierno y nosotros, pues, ahorita seguimos trabajando normales, ¿verdad?, y el gobierno es el que tiene esa información. ¿La apertura de vuelos nuevos para Tegucigalpa con conexión a otros países o, bueno, otros a otros lugares? Aquí, Toncontín, principalmente Tegucigalpa no, pero en San Pedro Sula se va a aperturar una nueva ruta, la línea aérea Spirit, va a volar directamente desde San Pedro Sula a la ciudad de Nuevo Orleans. ¿Qué le podemos decir a los televidentes que nos están viendo en cuanto a cómo se manejan las cosas aquí en el Toncontín para que el usuario esté cómodo? No, aquí, pues, vengan tranquilos, vengan normales, aquí tenemos nuestro departamento de servicio al cliente, ¿verdad?, que cualquier consulta que tengan, pues, ellos con gusto se lo brindan, tenemos ahí, ¿verdad?, por la gente que tiene algún temor, tenemos esa gel, jabón gel que se le estamos dando, tenemos unos folletitos que dicen ahí cómo evitar el coronavirus, recomendaciones para que se sienta un poquito más seguro y, pues, continuar. ¿Cómo podemos analizar esto de que las autoridades que están en el Instituto Nacional Penitenciario fueron removidas y se nombró una junta interventora para evitar situaciones complicadas en las cárceles y ahora vemos que se fugaron seis, aseguran que están investigando si los custodios están involucrados, pero dicen que hasta les pusieron ropa para preliberados. ¿Cómo podemos explicar esta situación? Yo creo que el relevo para Fusina sí implica un paso positivo desde el punto de vista de las capacidades que tiene Fusina por tener distintas agencias del gobierno que puedan trabajar articuladamente para operar el sistema penitenciario desde una condición temporal, no debe de ser definitiva, pero también hay que considerar de que al interior de los centros penales hay distintas situaciones en las cuales se puede propiciar una fuga. Una de ellas es la confabulación, la confabulación entre cualquier agente penitenciario o cualquier personal administrativo que pueda prestarse para facilitar la fuga. La otra es la amenaza interna que pudiera recibir cualquiera de estas personas y desde luego ceder a esa pretensión. Lo siguiente es la falta de control interno acerca de los espacios en los cuales se debe de regular la movilidad de los privados de libertad, poniendo restricciones, limitaciones y prohibiciones respecto a cómo se deben de movilizar. Y por último es los controles de salida y una vez afuera debe de haber la suficiente capacidad de reacción en los distintos anillos de seguridad para que conforme a planes de contingencia se pueda reaccionar eficazmente. Bueno, se dice que está en un proceso también de depurar el personal carcelario. ¿Cuánto tiempo debería tomarse y qué tan rápido se debería hacer esta acción para evitar que tengamos esa sobra de que están sacando a las personas los mismos custodios? Para el personal administrativo y el que elabora en funciones de apoyo para rehabilitación y otras actividades debe de hacer inmediato, al momento del ingreso, a cumplir una determinada función. Y para los agentes penitenciarios va a depender de la durabilidad del curso de formación que ellos tienen y se espera de que certificado el personal administrativo y certificado los agentes penitenciarios se tendría un mayor nivel de confianza en la operatividad interna de los centros penitenciarios. Debe de ser lo más pronto posible, de tal manera de que la infraestructura interna esté segura, por lo menos en la confiabilidad que se tenga del personal. Pero, ¿qué tan preocupante debe ser para el mismo Estado? Porque ellos han enviado un mensaje de que están construyendo nuevos recintos carcelarios, se ha creado este Instituto Nacional Penitenciario, hay custodios, hay inversión y aún así tenemos estas fugas. Número uno, y partiendo también, por ejemplo, que de las mismas manos de la justicia se sacaron o se llevaron a un líder de una de las maras más grandes en nuestro país. Sí, este caso que usted cita es parte de una falla del sistema, tanto del sistema de la fiscalía, del sistema judicial, como del sistema de seguridad. Desde luego, en este caso de la fuga que se dio en el progreso, estamos hablando de una alta criminalidad con una capacidad logística y operativa que, en cierto modo, supera las capacidades que se tienen para la custodia de este tipo de personajes. El costo está ahí, se acepta el reto de que se tiene que mejorar todo el sistema, un sistema progresivamente degradado que requirió una intervención que ha requerido crear cárceles de máxima seguridad, o por lo menos cárceles más seguras, y que por lo tanto está en un proceso de consolidación. Desde luego, los hondureños debemos de exigir que estos fondos que se utilizan para fortalecer este sistema sean debidamente empleados y que den resultados positivos. El viernes, en el Don Contín Que sufre el flagelo de no contar con algo tan fundamental para la vida humana, pero también que es imprescindible para el servicio diario, como es el agua potable. De esta forma, no podremos tener tanto a corto como a mediano plazo en la ciudad más importante del país, la capital, el impulso de desarrollo que requerimos para los proyectos de construcción, por ejemplo, construcción de vivienda, que tanta falta le hace a la población, los proyectos turísticos que hay que seguirlos tratando de impulsar en la ciudad capital, y las obras de orden público. Sabemos que la alcaldía ha desplegado una acción durante los últimos años en cuanto a construir proyectos de infraestructura, pero algunos que se quedan a medio palo, pues será por falta del vitalíquido, porque vemos más concreto que ornamentación en la ciudad capital. No hay que esperar estrictamente que la naturaleza lo resuelva, recuerde que vienen inviernos, pero se pierden millones de metros cúbicos que así como caen, se van a los afluentes, a los ríos y nuevamente regresan al mar. No tenemos la infraestructura para captarla, entonces, de lo que se requiere en la ciudad capital para darle respuesta al tema del agua potable, es de la construcción de los grandes proyectos que los técnicos nos anunciaron desde hace más de 30 años que se necesitaban urgentemente, como lo serían Guacerique II y Río el Hombre. Observamos dentro de estos dos afluentes para estas dos represas, que es Río el Hombre el que tiene la mayor capacidad de agua por el momento para darle una respuesta a la ciudad capital. No ha habido voluntad política, porque si en más de tres décadas, según los estudios, debemos construir estos embalses y no se ha hecho, es porque no ha habido voluntad política y no es problema de los últimos gobiernos, es tema ya histórico, yo diría que hasta crónico, como problema en perjuicio de los capitalinos y también en detrimento de una ciudad que requiere de crecimiento económico a través de la implementación de un servicio público como es el agua potable. Estuvimos reunidos en varias oportunidades discutiendo el tema, llegamos a consenso en más de un 80% o 90%, solo quedaron como 6 o 5 artículos que no pudimos consensuarlos, que ahí podemos continuar en ese proceso y llegar a un acuerdo si hay voluntad de las partes. ¿Y estos artículos qué dicen? El tema de la gobernanza, el tema de no pagar en base al décimo tercero y décimo cuarto más de salario, el tema de la condonación de deudas, que sería un error condonar deudas cuando ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia, de juzgados que han fallado en favor de INFOC y eso pues le va a perjudicar a las empresas porque de repente van a seguir demandando a esas empresas que no pagan y les va a salir más caro. Independientemente que estén o no estén en la Junta Directiva, las decisiones se van a tomar y los empresarios están obligados a seguir pagándole al INFOC lo que corresponde de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Y estas decisiones van a ser legales o tienen peso? Ya se tomaron en el pasado, por ejemplo se hizo un fin de comiso que fue una decisión que tomaron los trabajadores con el gobierno. Aquí lo que hacemos es un llamado a la conciencia y a la reflexión a los empresarios para que retomemos la mesa de discusiones, volvamos al diálogo, a través de esa vía podemos llegar a un acuerdo y que regresen a la Junta Directiva del INFOC porque a quien le hacen daño es a esos jóvenes que se están capacitando y formando y que andan buscando una oportunidad en la Universidad de los Pobres. Entonces, recalcamos, el gobierno tiene que ser responsable con la cotización también. ¿El impacto que tiene si se refiere a la empresa privada? ¿Cuál sería? No, no hay ningún impacto porque los empresarios tienen que seguir pagando y si no pagan van acumulando deudas, al final de cuentas van a tener que pagar más porque recalco, ya hay jurisprudencia, hay tres sentencias de la Corte Suprema de Justicia que obliga a empresarios, a empresas a pagar los que nos dejaron de pagar en un momento determinado y también les va a salir más caro. Entonces, así es que independientemente que estén en el Consejo Directivo, la cotización es obligatoria. Ahora, pero si sostienen con más de 1.014 millones de lempiras el presupuesto anual de esta institución, porque el gobierno ni aporta ni los trabajadores. Es que esa es una parte, los trabajadores son los beneficiados, ese es uno de los grandes temas que hemos tocado, es el aporte del gobierno que no lo hace, ¿verdad? Es un montón de ministerios que no aportan al INFOC que deberían estar aportando y aparte de eso, pues los empresarios también tienen que asumir su responsabilidad. Tienen convenios con el INFOC, el año pasado tenían 119 millones de lempiras para capacitación y no ejecutaron ni siquiera el 50%. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en este proceso para ver cómo llegamos a un acuerdo para que se reforme la ley del INFOC, que es importante. El tema de la gobernanza también, que es otro tema de interés que los empresarios planteaban que un año la presidencia estuviera en manos de los trabajadores, otro año en manos del gobierno, otro año en manos de los empresarios. Nosotros no estamos interesados en manejar la presidencia del Consejo Directivo por las experiencias que hemos tenido con el caso del Seguro Social. Canal 36 presentó Desde el Tongontín, con Celín López.